Tal vez una noche te cuente al oído Cuidado el olvido te puede llevar Tal vez algún día nos haya mentido Al vernos vestidos como un hombre más Pasión de mulguero, amor desolado El sol o un tablado podrá consolar Quizás con un ramo de viejas violetas El brazo una noche nos haga cantar Curtidores se van Otra noche lo lleva En su loca carrera Algo habrán de olvidar Lo que pueda quedar Guárdalo en tu recuerdo Y hará que sea eterno Un misterioso amor, amor, amor De viejo curtidor Por una noche con sabor a miel Robarle un beso en tu callejón Y sentirás la sombra de su piel Adiós, adiós, la vamos a buscar En la pupila de la eternidad Si acaso llega en otro carnaval Seguramente los hongos volverán Seguramente los hongos volverán Amor, amor, de viejo cortidón, por una noche con sabor a miel, probarle un beso en tu callejón y sentirás la sonra de su piel. Adiós, adiós, la vamos a buscar en la púspina de la eternidad. Si acaso llega el otro carnaval, seguramente... Los hongos, los hongos, los hongos, los hongos volverán. Los hongos, los hongos, los hongos, los hongos... Aplausos 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 Aplausos